No te desesperes poquitico a poco Dicen por ahí que nos volvimos locos No te desesperes poquitico a poco En esta vida todo el mundo anda rebajao Sin mirar pa' ningún lado Por eso siempre ando preparao Tengo la escopeta siempre caca Y la bala prepara O si me tiran yo a tirar Dicen por ahí que nos volvimos locos No te desesperes poquitico a poco